hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar una técnica en el libro de excel del paquete de microsoft office y es la siguiente a veces puede que tengamos muchos datos en una hoja de excel información sobre clientes o información personal pero al tener tanta información cuando uno comienza a bajar lo que más le interesa a uno es esta guía la dirección el teléfono el apellido o el código de registro digamos entonces cuando uno comienza a bajar eso se va perdiendo y uno no sabe dónde esté el apellido o es un código o es algo y se le pierde entonces esto se llama inmovilizar panel lo que les voy a enseñar hoy cómo pueden inmovilizar su panel para que nunca se les pierda esta opción que es tan importante para ustedes es muy sencillo siempre les recomiendo antes de esto seleccionen unas celdas y colóquenles un color digamos va a colocarle un color amarillo colóquenle siempre es un color luego que van a hacer van a ir aquí a vista en su microsoft office excel y aquí hay una opción que dice inmovilizar sencillamente la seleccionan y le dicen inmovilizar panel y van a ver lo que va a suceder cuando ustedes mueven note de que se mueve toda la información pero lo que más les interesa no se va a mover lo pueden hacer de manera lateral de manera vertical horizontal no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a mi canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa